Así como les iba diciendo este... Que iba este pepito de que... ¿Ve cómo me dijiste que iba? Este... ¡Hola Estad! Otra vez aquí su amigo... ¡Otelo Toro! Les voy a contar un chiste... Aguda que tengan ahí un panadero, ¿no? Que estaba haciendo pan... Amorcito corazón... ¡Señor! ¡Señor! ¿Qué pasó? ¡No, no tengo quesito! ¡Ok! ¡Gracias! ¡Señor! ¡Señor! ¿Qué pasó? ¿Quesito? ¡No tengo quesito! ¡Ok! ¡Gracias! ¡Señor! ¡Señor! ¿Qué... ¿Qué pasó? ¿Listo? ¡No, no tengo quesito cabrón! ¿No entiendes? ¡Mira cabrón! Si me vuelves a chingar y tengo quesito... ¡Te voy a clavar las pinches orejotas! ¿Ok? ¡Ok! ¡Gracias! ¡Señor! ¿Qué pasó? ¿Tienes clavitos? ¡No, no tengo clavitos! ¡Y quesito! ¡No, no tengo clavitos! ¡Ah! ¡Gracias!